¡Suscríbete al canal! Me quedan las gracias que os faltaba. Bien, venga, chicos. ¿Dentro de nada está bien? ¿Ok? ¿Dónde cabrón? Bueno, yo voy a leer que nunca. ¿Ok? ¿Dónde cabrón? A punto de doblarlos. Ok, bueno, que practiquen puta madre. Pues ya, ¿no? Sí, 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 hombre. Vámonos. Vamos. Empecemos de una vez. ¡Vamos! 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 Just wanted a look at what weapons you got up here, isn't it? Sorry man, that's next door but one What? No, it's flippin' Okay, mamon Yeah, you're a weapon shop You can't go telling me what I sell to my own shop But you said yourself you wanted it to be a flippin' weapon shop It is a flippin' weapon shop Give me strength man Alright, alright, sorry man I'll do it properly now, I promise It's a weapon shop Good Selling weapons Exactly Righto Knock knock Cha-ching out home What weapons you got up here then? What weapons you after exactly? Well, I don't know, do I? Uh... What about, you know, one of those huge great choppy numbers? Yeah, a proper massive one of them, that's what he wants Uh... I'm afraid I cannot help you Huh? You can't help me? You're the flippin' shopkeeper, isn't you? I am sorry sir But that is just too big an axe Flippin' heck Hey, there's nothing in it all Oh, 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 oh Oh, 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 oh No mames, ahí están me... ¡Ahora, güeyes! No nos hubiera tragado y hubiera sido la misma chingadera. ¡Qué pedo! A la trepa de mama al jardín de las hadas. ¡Qué pedo con esta madre! ¡Qué chido está esta madre! ¿Qué? A ver... A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué onda, culero? A ver... ¡Ay, ya vim, ven! Mmm... Sabemos qué tenemos que hacer. ¡Ven a su madre! No vienen a su madre... ¡Que, culero! Ja, no siguen startud ¡Eres chido! Mhmm, pulero! ¡Gracias! Quéd好的, ¿verdad? ¡No Workman B enfin! De vez skype, te voy a coordinar y yo. ¿Quién de los ha sido invadido? Es como morían estos bichos para entrar Vamos a salvar entonces a todos los duendecillas Vamos a llevar este retoño que nos está siguiendo ¿Y aquí no hay nada que nos podemos chingar? Ahora tulipán, ahora rosa Uh, tenemos para salvar Muy bien Aquí no hay ni madres Ok, entonces cada vez que queramos salir Por aquí entramos y salimos Ok En este cerquete tenemos que entrar ahora Vamos a tener que estar limpiando un putero de cuartos Este putito Here goes nothing Here goes Su madre Muy bien Ese putito Ese globito es el que va a empezar a subir de volada Uh, ya subimos de nivel a 22 Ya tenemos más de estos pinches huevitos Ah, tulipán El tulipán estaba acá Hola Joto Hola Joto, no estoy ahí atormentando Retoños Primero Si Tiene la Como Tiene Mon No Elise Tiene A Pega bien duro este cabrón, ¿eh? Pigs ha perdido el poder, yuhu. Rayo de luz... Vamos, ahora, ¿cuál se abrió? Esta es la puerta del aula de Narciso. Creo que tienes que estar... Pasa de la ombra del Borde. Lcolgarlo. Tendré la puerta Kuspa. ¡Tendrélo! ¡No, no! Ahorita por cierto Tenemos que volver a recuperar a esta vieja Que nos la van a chingar Ahorita la puerta de Laura Violeta Ok, entonces vamos a Abrir esta Nos recuperamos Ay wey Stay calm down Here goes Ready 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 ¡Suscríbete! ¡Órale, frutito! ¡Suscríbete! 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 ¡Desaliento el curvao! Ya está, ya tiene transformación lista, pero no tenemos de esa madre. Dando brincos, 7, 8, 9, 10, qué bonita es la niñez, no mames. ¡Suscríbete! ¿Está en la silla, por supuesto, basta tirarse el tobogán y salir por ahí abajo, ok? No, 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 no es niña. Chiflados Vamos a llevarnos Para afuera Y me imagino Que va a ser hasta el fondo del pasillo Pero voy a volver a salvar Y me voy a recuperar Más vale, no nos vaya a tocar Un pinche mamón que se nos vaya a atravesar Ok, vamos a deslizarnos Bueno, no solo stand there, come on Descomedusa el terror de los retoños Pinche madre ¡Parecer que no! ¡Vámonos! Vamos a estar estratégicamente este pedo ¡No! ¡Ataque! ¿Cuánto gasta? ¡No mames! ¡Ahhh! ¡Déjame hacer algo! ¡Esther! ¡I'll keep it my own! ¡Here he goes! ¡I'll do my best! ¡Here he goes! ¡Extra! ¡Leave it to me! ¡Está un poco de saludo en un aliado! ¡Está el ataque mágico! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Está el ataque mágico! ¡Este! A huevo, azul eléctrico Y me puse a defender Pero la pellizco ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya me cargó el payaso No valió madre Bueno, raza, ocupo entrenarme un poquito más para esta Pero bueno, emirquila Se despide, nos vemos en el siguiente gameplay Y esperamos derrotar a esta pinchingadera